Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas, espero que la estés pasando muy bien, hoy te traigo, fíjate, hoy te traigo al Weyland, al Weyland que fue bufeado en la actualización 7.9, de qué va ese bufeo, fíjate, él tiene una habilidad que se llama modo reparación, él se estaciona, si se levanta y comienza a sanar y activa un sistema de defensa que pasa de 30 a 40 puntos de defensa, bastante interesante diría yo, estas son las estadísticas que vienen y pues fíjense, utilicé dos, hay detalles, los utilicé AMK212, no los utilicé AMK3 para que ustedes vean, y este lo utilicé con unidad de reparación, y este lo utilicé, así como lo ven, con reparación avanzada, los módulos pasivos full, full vida y reparación amplificada, diría que es lo mejor que puedes colocarle al Weyland, si, en cuestión de pilotos, depende de las armas, yo le coloqué Rafael Petit porque las Ember funcionan muy bien con ese piloto, y acá le coloqué este porque quería probar a Adrián Chon, y me gustó bastante, si, las habilidades en los dos pilotos son las mismas, así que fíjense, la que cambia es la habilidad que viene por defecto en cada piloto, sí, pero fíjense que utilicé las mismas, sí, vámonos con el gameplay y ustedes van viendo y me van diciendo, algo que les quiero aclarar es que esta cuenta es la cuenta que me presta Pixonic, ojo, y no siempre yo juego así, cuando ustedes ven que yo voy y me meto en la base a recibir daño, es porque quiero que ustedes vean el daño que aguanta el Weyland en acción, sí, ok, lo negativo, bueno, yo diría que lo más negativo sería la velocidad que tiene este robot, no supera los 50 kilómetros, tiene 48, y en verdad que eso en Liga Campeón es algo muy negativo, yo le intenté aumentar ese aspecto con las habilidades de piloto, pero en verdad no se los recomiendo, hay que enfocar el Weyland para lo que él mejor funciona, que es como un tanque, sí, dando soporte, pero como un tanque, porque les digo como un tanque, porque el Revenant sigue siendo muy fuerte, el Scorpion con Sonicas sigue siendo muy letal, así que hay que tener en cuenta los enemigos que te salen a ti, a mí me salen esos enemigos, así que trate de enfocarme como un tanque, sí, ok, fíjense que acá tengo casi 450 de vida, sí, bastante, bastante vida, este sería el segundo aspecto negativo que considero que le quita el lado competitivo a este robot, que para que active su reparación, tiene que quedarse estacionado, plantado, yo había leído por allí que el Weyland se iba a mover, yo no sé si fue en el tercero, ojo, pero a la final no le pasó eso, y es bastante triste, bastante, bastante triste, porque fuese quedado muy bien, si pudiese tener movilidad, mientras está en este modo de reparación, déjame en los comentarios, ¿qué piensas tú? ¿le hace o no le hace falta al Weyland poder caminar? Sí, fíjense, aquí yo me planteé en la base del enemigo para que ustedes vean todo el daño que aguanta el Weyland, lo positivo, aguanta muchísimo daño, si lo colocas como yo, con dos Heavy Armor y un reparación amplificada, aguanta extremadamente demasiado, súper bien, súper bien, aguanta más que un Revenant, no, más adelante les voy a mostrar con el otro Weyland que me ataca un Revenant, pero sí que aguanta muchísimo gente, y fíjense el detalle, que acá no estaba utilizando reparación avanzada, sino la reparación normal, porque sé que mucha gente utiliza es esa, sí, esta cuesta la mitad, pero no funciona igual, acá este Weyland fuese aguantado muchísimo más si le fuese colocado reparación avanzada. Ok, ¿en qué otro modo del juego lo probé? Por allí, bueno, quizás alguien me consiguió, estaba jugando combate a muerte, y de verdad que pues no me gustó mucho, no es mi estilo de juego, pero no me gustó mucho porque hay demasiados Siren, te atacan de lejos, entonces pues simplemente te terminan destruyendo, ¿sí? Aparecen demasiados Scorpion, aparecen demasiados Revenant, y te terminan destruyendo muy fácil, sí, no me gustó mucho por ese aspecto, pero en general hubo una batalla donde le di soporte a los Titanes, salió gente con Titan Arthur, Titan Muromets, y simplemente me estacioné y les daba vida, y bueno, estuvo bastante interesante ese aspecto, pero no es mi estilo de juego, quedarme atrás, fíjense este detalle que es el tipo que le destruyó el Blitz, vino por su venganza, vino con ese Titan, yo creo, y bueno, a la final se regaló allí, y mi amigo terminó de destruirlo, bastante bastante interesante, esta detalle estuvo muy buena, porque salieron dos, dos, un dúo del clan STTM, que a veces son muy pero muy fuertes y a veces no, pero en este caso, como ustedes ven, me encantó porque algunos me hicieron un focus, y ustedes pueden ver cómo funcionan esos robots cuando alguien te ataca, fíjate lo rápido que le di soporte a ese Blitz, ese sería el tercer aspecto bueno, el modo de reparación sí funciona muy pero muy bien, entonces digamos que en ese aspecto está extremadamente bien capacitado el Wailant, cosas, acá utilicé otro drone, en el primer Wailant utilicé un Nebula, un drone de defensa, y aquí utilicé un drone de ataque, sí, este drone Big se enfoca más en hacer daño para que ustedes tengan en mente, y lo utilicé como segunda opción, porque sé que salen estos, los Wailant, perfecto ejemplo, acá me estoy dando con un Wailant, sí, como ustedes ven, no tuve mucha oportunidad, este Wailant estaba extremadamente chetado, a pesar de que mis aliados, fíjense que mis aliados, éramos tres prácticamente, y había otro Siren por allá enemigo disparando, pero a la final mis aliados no pudieron aguantar la pela, fíjense, me estaba atacando el Siren, alguien por allá con las Scal, con las explosivas estas que te hacen explotar, y llegó otro Revenant, prácticamente cuatro estaban atacando este Wailant, y a pesar de eso, fíjense que me gustó porque aguantó muy bien, cuando un robot le hacen este Focus y aguanta, fíjense que es una muy buena opción, yo diría que del 1 al 10, yo le daría un 7, sí, por la velocidad, más que todo, y por el modo estacionario, si Pixonic le aumenta la velocidad al Wailant, para que sea un poco más competitivo, y lo deja moverse, de verdad, cuando está en el modo reparación, de verdad que Wailant se volvería muy buena opción, sin hablar de que tenga un piloto legendario que lo ayude en algo, sí, pero yo le daría la calificación de 7, en verdad que es una opción interesante para las personas que les gusta dar soporte, ahora, lado competitivo, yo en lo personal, que juego solo, no lo usaría, no es mi estilo de juego, no es que esté mal, pero no lo usaría porque no es mi estilo de juego, a mí casi no me gustan los robots lentos, pero sí lo usaría como un tanque, ¿a qué me refiero? yo ya tengo un tanque que es el Fenrir, entonces no tendría un Fenrir y un Wailant en el mismo hangar, porque mi hangar se volvería extremadamente lento, y pierde el lado competitivo, entonces no lo usaría por eso, pero si no tuviese un Fenrir, usaría el Wailant como un tanque, porque funciona muy bien, es un proyecto que sí vale la pena, porque le puedes dar soporte a tus aliados, ahora, en cuestión de clanes, me salió unos atras con clanes, y en verdad que no tiene mucha oportunidad el Wailant cuando te sale un clan full meta, hay que tenerlo en mente, la mejor arma, sin duda alguna, es la Puncher, es la mejor arma para el Wailant, porque puedes manejar distancia, ser bastante preciso, y si se te acercan, puede ser extremadamente letal, yo te diría que la Puncher sería la mejor opción en Liga de Campeón, ya sabemos que en Ligas Bajas, casi que todas las armas funcionan bien, pero en Liga de Campeón, la Puncher es la que más destacó, en el desempeño, en todas las batallas que yo tuve, sí, bueno, fíjense que para finalizar, algo que me he dado cuenta, es que la gente está usando el Saigen y el Heartpeak como utilizan al Orochi, es decir, no van por balizas, pero fíjense, esas armas Skull, creo que también fueron buffeadas, porque me hicieron un daño extremadamente rápido, no sé qué pasó, pero fíjense que en un solo ataque, lento, me bajó toda la vida y me dejó pensativo, voy a revisar si es que fueron buffeadas, porque me había enfocado en los robots, no tanto en las armas, para hacer un video, porque esas armas las tengo casualmente, las tengo y las quiero probar después de esta batalla, de verdad que las vi como interesantes, aunque en mis recuerdos tenía planteado que era muy difícil ser preciso, fíjense este ataque con el Muromets, salí, destruí al Minos y luego me volteé y destruí al otro titán luchador, de verdad que el Muromets es muy bueno gente, lo que me da miedo es que quizás sea víctima de un balance, acaté de hacerlo mejor, ya estábamos al final de la batalla, comencé pues regalando al Weyland para probar la resistencia, todo esto, para que ustedes lo vean y bueno, quizás si no fuese jugado así tan precipitado al comienzo, fuésemos tenido un mejor resultado, aunque yo digo que jugué bastante bien para tener ese hangar que ustedes acaban de ver, si, no tenía meta, no tenía nada de meta, así que super letal, porque el Saiger no me duró ni un minuto, para ser sincero lo regalé, apenas salí, me caí por allá y puff, me mataron, fíjense, este fue uno de los enemigos, para que ustedes tengan un nivel de comparación contra quien estaba jugando Pince en esta batalla y este es el hangar que yo utilicé, para que ustedes tengan un poder comparar bien las cositas, fíjense que ese fue el hangar que yo estaba usando en esta batalla, para que tengan ustedes una idea, bueno gente, me despido, que la sigas pasando muy bien, bye bye.